¡Gol! ¡Diga, abra, cabalba! ¡Y aparece, empate! ...gana, se aprovecha eso Felipe Luis, la perdía el Atlético, la torre... ...de Badez, Badez que arremató... ¡Gol! 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 ...como si se tratara de una película de ganamento donde embelle... ...por la banda izquierda la está controlando... ...la tendrita retrocedido para Paco Pella, Paco Pella... ...puede colocar el 13, está tres seguilos, está tres seguilos... ¡Gol! 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 ¡Centro de la izquierda de Paco Peña! ¡Y Oriol que salta! ¡Gol! ¡Gol de cabeza! ¡Aba! ¡Ah bueno! Estamos tocando de primera Se viene el toque, toque para el 3G, 3G ¡Gol! ¡Toque, toque, 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 toque! ¡Gol! 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 ¡Dolores 3G!